Avia y A la Televisión, un continente de culturas. Prácticamente en la recta final de este 2021, vamos recapitulando los temas que ha marcado la agenda a nivel nacional. Hoy vamos a hablar acerca del informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, más conocido por sus siglas como GIEI, ha dado a conocer en torno a la crisis que se ha vivido en nuestro país a partir del 2019, cuando, en palabras del informe del GIEI, se ha roto el orden constitucional en Bolivia. Además, se ha hablado de masacres. Ha reconocido finalmente que lo que ha ocurrido en Sacaba y en Sencata han sido masacres. Además, ha habido ejecuciones sumarias, vejaciones, violaciones a los derechos humanos. Son algunas de las partes más destacables de este informe, que tiene más de 400 páginas. Otro de los temas en el ámbito político ha sido la denominada Marcha por la Patria, que partió en Caracollo y siete días después llegó alrededor, algunos cálculos hablan de un millón de personas que llegaron hasta la Plaza San Francisco, en la ciudad de La Paz. Esto en defensa de la democracia, de las instituciones del país y, por supuesto, en respaldo también al gobierno nacional. ¿Y qué pasa finalmente en la economía? Los datos que cierran este 2021. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! 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 Este paquete de recomendaciones del GIEI al Estado Boliviano! Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entregó su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 y concluyó que hubo masacres en Sacaba, Cochabamba y Sencata, El Alto, además de una violencia racista que requiere sanción. Asimismo, observó deficiencias para garantizar la independencia judicial en el país. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima. El GIEI analizó las violaciones a derechos humanos desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre, periodo en el cual hubo en el país al menos a 38 fallecidos en el marco del conflicto electoral, además a de centenares que recibieron lesiones. Yo no quise soltar el ataúd de mi hermano, pero fui vulnerando también mis derechos en ese momento donde compañeros policías de Lutón me golpearon con sus escudos hasta dejarme inconsciente, gasificada y me interné en el Hospital de La Paz. Respecto al presunto riesgo de hacer explotar los tanques de combustible en Sencata, el grupo concluyó que las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas por las diligencias investigativas conducidas por el GIEI no confirman que hubiera existido ese riesgo concreto. La masacre efectuada por los uniformados contra la población desarmada con falsas acusaciones que querían voltear la planta de Sencata el 19 de noviembre. Un día de dolor y mucho llanto para estas familias y sangre en la iglesia de Sencata. También se hace referencia a la Policía y las Fuerzas Armadas a que de modo separado o en operativos conjuntos usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. La Policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones que deben estar subordenadas al Poder Civil y sometidas a controles internos y externos con reglas de transparencia y rendición de cuentas. El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación no por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Una de las recomendaciones es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Esto involucra por un lado medidas de reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y de la responsabilidad estatal en la vulneración de derechos, así también como el acompañamiento en medidas de conmemoración y de preservación de la memoria que las víctimas adopten sin imponer versiones únicas sobre los hechos. Se sugiere considerar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir al seguimiento y la implementación de los cambios que se señalan en las recomendaciones, además que se garantice la independencia del Poder Judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas, procesos transparentes y criterios objetivos de mérito por fuera de las asimpatías apartidarias. Justicia, 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 justicia. Y justamente a partir de este informe muchos personajes de la vida política han empezado a referirse y también algunos medios de comunicación han empezado a referirse en torno a lo que ocurrió en Sacaba y Sencata como masacres, pese a que el relato del 2019 era otro, ¿no? Que querían volar la planta, algo nunca comprobado, que se dispararon entre ellos, algo que el G.A. desmontó. Es decir, ¿realmente todavía tienen que venir organismos desde afuera para decirnos qué es lo que ocurre? ¿Quién rectificó? Creo que algunos medios han animado a decirlo. Yo creo que no. Carlos Mesa hasta ahora no se digna llamar masacre. No cambió, a pesar del informe. No rectificaron, pero eso sí, dejaron, creo yo, por ejemplo, Carlos Mesa, de hacer aseveraciones como las que hacían hace unos meses, ¿no? Rectificar, difícil, difícil que Carlos Mesa, que cualquiera de ellos lo llame masacre, porque saben que al ellos llamarlo masacre se están acelerando el juicio que se les va a venir y que los tendría que meter a la cárcel, ¿no? Yo no sé si tendría Carlos Mesa algún modo de vincularlo a las masacres. Yo creo que es una cuestión netamente ideológica o hasta política, pero yo diría sobre todo moral el hecho de que a pesar de ese informe, a pesar de que es un hecho luctuoso para todos y todas los bolivianos, independientemente de la historia, no se digna llamar masacre. Tampoco Fernando Camachi, y es más, es posible que dice Diego que algunos medios tal vez ya han dejado de poner entrecomillado en la masacre, pero sinceramente, a pesar de esa bomba, voy a llamarla así, del que fue el informe del GIEI, no hubo un cambio drástico en la línea discursiva en todas las masacres. Sigue siendo algo sostenido, sobre todo por la gente simpatizante o más cercana a quienes fueron masacrados, ¿no? Eso yo creo que es un primer elemento para arrojar en este balance que estamos haciendo del año, ¿no? Ingrid, desde la oposición, ¿se sigue manejando la tesis de querían volar la planta y se dispararon entre ellos? Sí, continúa manejándose esa tesis, ¿no? Porque el informe del GIEI no ha determinado explícitamente todos los acontecimientos. Se ha dado más relevancia también a las víctimas de Sencate y Sacaba por ese hecho tan relevante de que han perdido muchas vidas, ¿no? Entonces, por ese lado, el estudio del GIEI, que son 460 y algo de páginas, la oposición solamente se ha recabado en decir que no hubo, ¿no? Que más bien iba a ser un autoatentado, ¿no? Pero sin embargo, las muertes desmitifican este hecho porque hay muertes de personas que están reclamando que se pueda hacer justicia hasta el día de hoy, ¿no? Y eso es lo que nosotros reclamamos en cada programa, que la justicia actúe de forma acelerada para responder a las víctimas de este atentado contra las vidas de Sencate y Sacaba, ¿no? Es importante, eso tienen que tomar los de la oposición como una reflexión para que no dejen esa tesis de decir y hacerse las víctimas que era un autoatentado, ¿no? Entonces, hay que buscar la justicia y eso está en manos de nuestras instituciones, ¿no? Ahora, ¿la justicia actuará como debe ser este 2022 en este tema específico? ¿Las recomendaciones? Bueno, yo creo que entre las diversas consecuencias que tuvo el informe del GIEI es que se volvió ya una cuestión impostergable en el imaginario de todo el país de que tiene que haber una reforma judicial. Ahora bien, una reforma judicial tiene de muchos tintes y muchos colores, ¿no? El informe del GIEI no habla, por ejemplo, de cambiar a todos los jueces para poder llegar a justicia para las víctimas, porque habla de pronta, rápida y eficiente justicia para las víctimas. Entonces, Carlos Mesa aparece diciendo que él solo va a aceptar juicio, solo va a aceptar responsabilidades, incluso para gente que firmó el decreto de la muerte como Janine Áñez, si es que se cambian todos los jueces, que eso no es un modo de reformar la justicia, es una reforma, pero no es una reforma para que haya justicia, para postergar el caso como lo hizo con su anterior aliado, Gonzalo Sánchez de Lozada. Hay otras iniciativas. Yo sinceramente creo que el gobierno tiene una verdadera intención de reformar. Se habla que va a ser en este primer trimestre del próximo año. Habrá que hacer el seguimiento. Pues yo creo, como decía al principio, se ha hecho impostergable o ineludible, mejor dicho, la necesidad de Bolívar de reformar la justicia. Yo creo que ahorita no hay ninguna fuerza política, ni del oficialismo, ni de la oposición que va a rechazar que eso se tiene que lograr. Claro, pero ahí hay que observar, ¿no? El presupuesto designado para justicia son cuatro millones de bolivianos, que creo que ese presupuesto no va a poder alcanzar para toda la reforma judicial que se necesita. Entonces, ahí también es un llamado de atención para las autoridades actuales, porque el presupuesto debería de haber sido más para... Ahora, ¿el presupuesto es para el Ministerio de Justicia o para el Poder Judicial? Para el Poder Judicial, en realidad, ¿no? Entonces, pero eso no va a alcanzar. Para hacer una reforma judicial como la que se quiere, como la que estamos criticando ahora, ese presupuesto es muy mínimo, ¿no? Y entonces, ahí no se ha dado para justicia cuatro millones. Para salud, dos millones. Entonces, el presupuesto general, lo que se más... Dos millones de... Dos millones de bolivianos, ¿no? No. Perdón, dos millones de... Bueno, dos millones... No tengo el dato exacto, pero son dos millones de dólares. Es el 10% del presupuesto general del Estado. Sí. El 2022 está destinado a la salud. Sí. Tendríamos que revisar bien los datos. Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que hay un costo reducido para la salud, ¿no? Una distribución que no es justa, me parece, porque para salud, para educación, es donde más recursos se debería de designar. Está creciendo, ¿no? Claro, pero es todavía... Lo que se incrementa es el gasto público. Y el gasto público se va en suelos y salarios de los funcionarios públicos y demás. Entonces, lo que se debería de... Lo que queremos que es. Que haya una reforma judicial y para eso se necesita un presupuesto. Un funcionario público también puede ser un médico, tú estás diciendo, ¿no? Claro que sí, pero... Y está bien que tengamos más médicos en el país. Está bien, pero no hay. No hay pocos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es más presupuesto, más plata, ¿no? Para que se mejore. Si no, las mismas condiciones físicas de un juzgado, que están ahí entre cuatro auxiliares, cinco auxiliares, chocándose los codos, ahí te demuestra que hay un presupuesto muy deficitario designado para la reforma judicial. Justamente parte de la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia tiene que contempla el aumento del presupuesto, ¿no? Que creo que es una demanda igual generalizada, ¿no? Entonces, dentro de esas se estaba considerando la ampliación del presupuesto que todavía está en debate, ¿no? Pero solo para que el ciudadano sepa también eso. En el tema de la justicia creo que es muy importante ver que el ministro Lima en algún momento dijo que se tenía que hacer un juicio de responsabilidades a los actores del golpe de Estado y eso no es correcto porque Áñez no fue una presidenta constitucional. En ese sentido, se tiene que hacer un juicio penal a todos los actores del golpe de Estado, lo cual agilizaría el proceso judicial y no estaríamos necesitando una reforma judicial inmediata que sí se tiene que hacer a largo plazo. Pero lo que tiene que ser inmediato es la justicia por este caso del golpe de Estado, ¿no? A mí me parece que hay que dividir un poquito esas dos cosas. Hay que hacer la reforma judicial, pero ahora lo que está en la mesa y hay denuncias y hay un caso golpe de Estado que tiene que seguir, hay plazos dentro del sistema judicial, Ingrid lo sabe, hay plazos que se tienen que cumplir y que tienen que seguir. Hablábamos de Carlos Mesa, ¿por qué no cambia su discurso? No cambia su discurso, no dice masacres, pero tampoco dice mucho. ¿Por qué? Porque si él dice masacres, estaría vinculándose directamente, porque la misma señora Áñez lo ha vinculado a esa reunión en la Católica donde estaba él, donde estaba Tutu Quiroga y demás, el asesor de Camacho, donde ellos la han puesto a ella para gobernar y no la han puesto por obra y magia y porque todo el mundo les hubiera hecho caso, sino porque han pagado a los militares antes. Entonces, eso es claro y concreto. De eso hay pruebas y eso es lo que tendría que procesar el sistema judicial en el caso golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, creo que los actores políticos como, no sé, Carlos Mesa, Camacho y demás, luego de que llegue este informe de la GIEI, que prueba como que por quinta vez que hay golpe de Estado y que no solo prueba eso, sino investiga a fondo, investiga y dice que hay masacres, dice que hay ejecuciones sumarias y hay cosas que todavía no se hablan y no se dice. El informe de la GIEI dice, por ejemplo, de un joven que no recuerdo el nombre, que cerca de Montero lo acribillaron días antes del mismo golpe de Estado. O sea, estas cosas ya estaban pasando. El informe de la GIEI da datos concisos y concretos, es una cosa así, a la que nadie se puede negar. Y basados en ese informe, el sistema judicial tiene que hacer que el caso del golpe de Estado se concrete, porque las investigaciones ya se le está dando el GIEI en bandeja de plata, de alguna manera. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que pasar y lo que tiene que impulsar este informe del GIEI es que no solo el caso del golpe de Estado, sino los distintos casos por todos estos abusos, masacres, corrupción y demás, se concluyen. Bueno, yo concuerdo contigo, Kiara, en el sentido de que es completamente cierto de que los juicios tienen que avanzar, no se tienen que detener, como quisiera que Carlos Mesa, tienen que avanzar ahorita por el conducto regular, mientras también se hace una reforma judicial correcta, estructural, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que es necesario precisar de que una cosa es el golpe de Estado, que igual sobran pruebas en el reglamento, sobran pruebas de lo que pasó en la Universidad Católica, y otra cosa es el informe del GIEI, ¿no? El informe del GIEI especifica bien claro que él no vino a discernir si hubo fraude, hubo golpe, ¿no? Esa es otra cosa. Ahí se habló concretamente... ¿Cuál es el hecho de que hubo golpe? Dice que hubo golpe de Estado. Una ruptura constitucional. Exactamente. Es el término que utiliza. Claro, es que eso tiene que ver con los militares. Una sucesión no constitucional. Cuando los militares dejan de obedecer a Evo, que les dicen no salgan a matar gente, y salen a matar gente... Pero además, la sucesión no constitucional de Yanine. Claro. Y también hablan, por ejemplo, de la cuestión de la reelección de Evo Morales. Entonces, yo te digo, la derecha muy bien se puede agarrar del informe del GIEI y decir, ve, esto prueba para mí que no era un derecho humano a la reelección, cuando no es el propósito, y eso es una cosa declarada. El informe dice, no venimos aquí a discernir eso, eso corresponde a otras instancias. Aquí es para aclarar la cuestión de violación de derechos humanos. El informe del GIEI, hoy en día, y eso para mí, digamos, es lo importante de este año, nos dio la verdad histórica en torno a la violación de muchos ciudadanos de abajo que fueron masacrados, asesinados y violados sus diferentes derechos humanos. De ambos bandos, ¿no? Porque hay que aclarar que, por ejemplo, cuando llegaban de Potosí, en Vila Vila, se los ha atacado a los mineros, y ahí se les ha recibido y se los ha atacado, y entonces ha habido incluso vejaciones a... Que lo describe el GIEI en la página 140, eso me acuerdo muy bien, y ahí describe que se ha ocasionado... Estaban encubiertos con armas de fuego, que se ha disparado, y entonces está detallado incluso con nombres en el GIEI. Pero no son militares, en ese momento no lo decían al presidente y estaban pagados. Y por qué vinieron, en el 2018 ya sabíamos que han aprobado el 37, 38, el decreto supremo contra la extracción del litio con aquellas transnacionales. Ese ya era un pre-antecedente para que se sumen los de Concipo y Potosí, vengan, ya era uno de los elementos para que se sume el descontento de la población y que venga a marchar apoyando aquí a los bloqueos y a las movilizaciones en la ciudad de La Paz. Disculpame, lo de Vila Vila, en el mismo informe del GIEI está especificado que los primeros que llegaron a la comunidad a quemar los alimentos de la gente de la comunidad fueron los pititas que venían en esa caravana. Ellos llegaron, quemaron las casas, quemaron los cultivos de las personas del campo y después vinieron de la zona rural y ahí empezó el enfrentamiento. Yo estoy de acuerdo contigo, el informe aclara de ambos lados. Pero por favor, no nos quedaremos en la idea de las pobres víctimas que llegaron en la caravana en Vila Vila porque ellos empezaron y además se movilizó el pueblo de Potosí. Concipo se movilizó Andrés y se movilizó Concipo precisamente porque estaba en descontento de que ya se había aprobado sin consentimiento de la población potosina el decreto supremo 3738 que decía que establece que se debería de extraer con una transnacional por 70 años el litio y ellos no estaban de acuerdo. Por lo tanto, esa ha sido la base del 2018 para que luego ellos se movilicen y vengan aquí a apoyar a todas las movilizaciones que ha habido en contra de la votación y en contra de las elecciones y demás que se ha sumado y se ha hecho una bola de nieve y ha terminado más con las muertes. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, Andrés, ya te ha dicho, quien inició la violencia en esa ocasión fueron los pititas. No, además, te digo algo más. Estamos hablando de Vila Vila, estamos hablando del 11, 10, 9 de noviembre. Antes del 20 de octubre, antes de las elecciones que ya habían las movilizaciones en Potosí, el gobierno nacional se reunió con CONCIPO y se derogaron los contratos justamente para la cuestión del litio. Eso ya no estaba vigente cuando ellos vinieron aquí a La Paz a derrocar un gobierno democráticamente electo mediante la fuerza, porque a eso vinieron, no vinieron por el litio. Pero ese era el tema que les ha motivado para que vengan a movilizarse y defender el litio. Lo que actualmente no sabemos, por ejemplo, en qué habrá quedado, por ejemplo, los contratos, si se ha firmado, no se han firmado. No se han firmado porque en este programa se había lanzado una noticia falta que ya se firmó con la misma noticia, yacimientos del litio boliviano, aclarado que eso se va a definir en el primer trimestre o semestre, si no estoy mal, del 2022. Por concurso. ¿No? Porque concurso internacional. Porque se está defendiendo y eso es lo que actualmente la actual presidenta de CONCIPO está todavía defendiendo y embanderando el tema del litio, ¿no? El litio de lo que estábamos hablando es de que el GIEI, este informe, prueba las diversas violaciones de derechos humanos. Es que en eso coincidimos, ha habido violaciones y vejámenes por ambos lados, ¿no? Lo que sí se tiene que investigar. Ha habido un golpe de Estado de una mayoría, de una élite que ha pagado a los militares. Yo no podría sustentar ese argumento que ha habido un golpe de Estado porque estaba todavía el Senado y la Asamblea estaba funcionando. No lo digo yo, lo dice el CIEI. Entonces, para mí, un golpe de Estado es cuando ya es intervenido por los militares y es tomado a la fuerza y listo. Y eso ha sido, ¿qué ha sido eso? Pero estaba todavía funcionando. Ha venido años llevada por el pueblo al palacio, seguro. Porque entonces seguían cobrando los asambleístas, porque seguían cobrando sus sueldos. Ingrid, no tiene sentido. Es como que yo te diga el cielo en rojo y vos me digas, no, yo te diga, dame pruebas de que no. Pero seguía funcionando, Ponte, ¿por qué seguía funcionando? Entonces, ahí está la anécdota, ahí está el punto de por qué la Asamblea Constituyente seguía, la Asamblea, por qué seguía funcionando. Áñez misma lo ha dicho, ¿qué más quieres? Oye, si seguía, si seguía, Ingrid, si seguía funcionando la Asamblea Legislativa, ¿por qué años no juró con la Asamblea Legislativa? Bueno, pues, hubo una presión en ese momento, había ausencia de poder, había ausencia de poder, y se tenía que ver la sucesión constitucional inmediatamente, o la ausencia de poder. Siguiendo la Constitución y la ley de la Constitución. Ya se había motinado la policía, 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 teníamos ahí un sinfín. El presidente de diputados, que siempre tienen que ser de la mayoría, Ingrid, ¿me puedes dejar hablar? El presidente de senadores y de diputados siempre tiene que ser de la bancada mayoritaria, o sea, el más. ¿Dónde está la primera? Déjame terminar, por favor, Ingrid. ¿Renunciaron? No, Susana Rivero no renunció, que era la vicepresidenta. No, no renunció, y no se trató su renuncia, y Áñez lo dijo, tenía que tratar la renuncia. Entonces, de la mayoría tiene que ser el presidente y el primer vicepresidente de las dos cámaras, tienen que ser de la bancada mayoritaria. El segundo vicepresidente, que era Áñez, puede ser de la minoría, bueno, tiene que ser de la minoría. Ese nunca puede llegar a ser presidente, tiene que llamar a un quórum que Áñez nunca hizo. Es que ahí está la confusión. No hay una confusión, tiene que llamar a un quórum que Áñez nunca hizo. Claro que sí, porque todavía ese debate todavía no está clarificado. No, no está clarificado ninguna constitución de las leyes, la presidencia llegaba a Janine, no había ahí dónde. Tiene que llamar un quórum, tratar las renuncias, y tiene que el quórum decidir un nuevo presidente de la asamblea, que tiene que ser de la mayoría, así de claro y así de sencillo. Pero están los videos, han demostrado, donde ellos presentan su carta de renuncia. Te estás basando en videos para pisotear la constitución. ¿Por qué no Adriana Salvatierra, por ejemplo, asumió la presidencia de la asamblea? ¿Por qué no la dejaron entrar? ¿Por qué no asumió? A ver, a ver. ¿Por qué no asumió? Oye, ahí está, puedes volver ahí en el informe, el informe del GIEI igual clarifica las violaciones de derechos humanos de los parlamentarios. No es necesario que yo recuerde aquí lo que le pasó al hermano del presidente de la Cámara de Diputados. No, no es necesario que llegue a eso. Y están quemando la casa de una serie de autoridades. ¿Y tú dices que eso es miera decisión? No, no, no. En ese momento los masistas no estaban quemando casas de nadie. Estaban quemando las casas, asesinando periodistas como Sebastián Moro. Estaban quemando casas de esas autoridades. Había mucha gente escapando. También quemando los pumas catari. La policía. Torturando. Y eso no sabes quién fue, eso no sabes quién fue, pero sí te puedo decir, los policías se amotinaron y por eso, por ejemplo, acorde al informe del GIEI, por la motín policial, es que pasa vila a vila. Y los múltiples enfrentan bien. Esos hechos de, por ejemplo, vandálicos de quemar y demás. La policía estaba curada de eso. ¿Puedo decir que es lo mismo quemar pumas catari, que violar a una persona? A ese nivel estamos llegando. Pero estamos destruyendo, pues, todo lo que vamos a pagar. Que masacrar más de 30 personas es lo mismo. No, discúlpame. ¿Eso qué impide los pumas catari? No, no estamos comparando, Pia. No estamos comparando. Nada, nada de lo que tú digas puede justificar saltarse la constitución, que es lo que han hecho. No, obviamente, igual se ha violado en Potosí y ahí están. Hasta ahora no se ha dado con las investigaciones. Eso es lo que la de... Por favor. Eso es una declaración de esas mujeres de las enfermeras que estaban ahí. Hubo agresión sexual. Eso está, violación sexual. Ingrid te invita a que le hagan a quienes hubo violación sexual. Por ejemplo, en las sedes policiales. Y eso fue a masistas. Y eso fue a gente que estaba protestando contra el golpe de Estado. El informe del GIEI es verdad, es verdad. Reconoce a víctimas que también del otro lado, vamos a decir del lado pitita. Y está bien. Y tienen que ser parte del censo general y el gobierno está haciendo el censo general que también incluye a estas víctimas. Pero el grueso del informe, voy a decir el 80% del informe y violaciones, es sobre todo lo que pasa después del mutín policial, contra la gente del campo, contra la mujer de Pollera, contra masistas y sobre todo igual lo que pasa en el 2020, que no se hizo nada contra el otro lado. Y contra también aquellos ciudadanos que vivían en tranquilidad en sus casas, que no tenían nada que ver con las bombas, pero igual han sufrido agresiones. Igual en sus casas se les ha tirado esas bombas Molotov, igual han sido agredidos de todas maneras. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo se han sufrido agresiones? Cuando revisamos el informe del GIEI y se habla de ejecuciones sumarias, se dan justamente en medio de las masacres, no se habla en otro contexto. Entonces, la pregunta es, si estamos frente a estos escenarios, ¿cómo es posible que los actores políticos nos salgan a criticar de manera fuerte ejecuciones sumarias? Para quienes nos están viendo, ejecuciones sumarias quiere decir asesinar a alguien, no en medio de un conflicto o de dispersar movilizaciones, sino asesinar a alguien por la espalda, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Y con eso justificaron o montaron la idea que se mataron entre ellos en el puente Guayán y en Sacaba. Ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? Bueno, aquí está en las manos de la justicia la investigación y la clarificación de todos los hechos. Se tiene que poner con nombre y apodido a las personas que han cometido esos delitos y que se tiene que juzgar. Así lo dice la ley establecida en el Código Penal y por lo tanto se debe sancionar con privación de libertad a aquellos que han intentado acabar con la vida de una persona. Y aquellos también que han intentado, porque han acabado y han intentado acabar. Entonces, eso es lo que no. Y justamente esto va relacionado también con los de los ítems fantasmas, porque ahí se actúa de forma acelerada, se mete a los que han inmediatamente las investigado sin previo procedimiento penal y entonces ya se mete a las personas adentro. Ya está bien, es magnífico la forma de celebridad con la que actúa la justicia. De la misma manera tendría que haber actuado en estos hechos para, esclarecamos desde el 2019. Entonces, la gente, como ustedes sustentan, está pidiendo justicia. Se encanta y se acaba, se tiene que aclarar esos hechos y hasta el día de hoy no tenemos ningún resultado. Pero sí tenemos gente que está, Pumar y demás, que están metidos a esos de frentes, están tras las rejas, pero de la misma forma se tienen que dar los mismos resultados para las personas que están pidiendo y están clamando justicia. El director de la ANF, si no me equivoco, que fue responsable del gobierno de la ANH, siempre me confundo con esa letra, la ANH, Hidrocarburos, fue responsable de decir, bueno, se supone que fue responsable de decir que vuelvan los militares a Sencata a reprimir porque iban a tirar la barda de la, bueno, de YPFB. Él está preso. Los militares que estaban en la cabeza, la mayoría está preso. La mayoría de los policías de esa ocasión del motín están o destituidos o están presos. Ahorita podemos buscar aquí los nombres. Pero por haber dicho eso, Andrés, tú dices, el de la ANH está por haber dicho eso. Por haber dado la orden. Pero los que han cometido, los que han atentado, los que han destruido la FERC se ve del alto. La FERC se ve, ¿por qué no están adentro también? ¿Por qué no están también adentro ellos? Yo no sé, eso se tiene que mencionar. Eso, esa es la celeridad que cuestionamos, que cuestionamos por qué no actúan de las mismas las investigaciones. Bueno, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. La celeridad tiene que ser ya. Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. No se tiene que actuar. Te doy un ejemplo, sale un informe del GIEI, sale un informe del GIEI, dice que es masacre, dice que los aliados de todos los de la derecha, digo, todos los aliados de la derecha con el Estado, que eso fue una masacre con asesinatos sumarios, dicen eso, pero ellos no reconocen que es masacre hasta el día de hoy. En cambio, el gobierno nacional, el informe recomienda sacar la administría de todos los presos políticos del 2020, que la mayoría era masista, y el gobierno retiró esa ley, porque eso decía el informe. Y eso es actuar también con celeridad y en concordancia con lo que decía el informe. En su primera etapa de la GIEI, primero se estaba solamente parcializando para un solo lado, para una sola. Absolutamente no. Después, un grupo de la oposición presentó esas observaciones y dijeron, no, tiene que investigarse en todos los años. No, eso no es cierto, y quiero que me des nombre, entonces, ¿quiénes de la oposición dijeron eso? Exactamente no recuerdo. Entonces, no pasó. Es una misión internacional con muchos expertos, con mucha gente, con los ojos del mundo. Tampoco es tan fácil que agarre el gobierno del MAS y diga, actúen a nuestro favor, porque si eso hubiera pasado la oposición, te garantizo que hubiera dicho, miren, estos muertos tenemos, estas cosas tenemos y eso nunca pasó. Todos necesitamos tener acceso a la justicia. Por lo tanto, por ejemplo, una de las víctimas que fue la periodista Casimira Lema, hasta el día de hoy tampoco se le ha dado ningún informe, no tiene, ha perdido su casa. ¿Qué sugiere el GIEI en términos de las víctimas, Ingrid? En términos de las víctimas, sugiere que se investigue, se dan los datos precisamente de lo que ha sucedido, están con nombre y ha perdido de las víctimas. ¿Y qué sugiere para tratar con eso? ¿Qué sugiere para solucionar su problema? ¿Qué es lo que tú estás reclamando? Que se actúe con solidaridad y se investigue. No, primero sugiere... Pero la GIEI ya investigamos. Primero sugiere que se haga un censo de las víctimas, un censo de las víctimas, y a partir del censo de las víctimas para ver mecanismos de reparación económica y de justicia. El censo está en camino. Justamente las reuniones que han tenido los representantes de familias, víctimas de familiares de Sencata, a la cabeza del representante de Derechos Humanos del Alto, han empujado a que eso tenga más celeridad. ¿Pero solo a ellos tenemos que darles justicia? No, el censo es de todas las víctimas que están en el informe del GIEI, y eso se está cumpliendo. Como también se tiene que cumplir que están en la cárcel los principales responsables de las masacres. Y eso también se está haciendo. La justicia, en gran parte, gracias al informe del GIEI, se está llevando a cabo, y para mí ese es el resumen, pues, un poco de lo que pasó en el 2021 con este tema. Entonces le falta informar a los medios de televisión boliviana que informen eso que están avanzando y que no se ocupen de informar solo otras cuestiones de interés político. De acuerdo. Bien, a propósito de información, nos vamos a ir a una pausa, pero con un dato para no dejarlo suelto. Hablamos en algún momento acá del Presupuesto General del Estado, así es referencia. Aquí tengo el dato específico. Presupuesto General del Estado consolidado para el 2022 es de 235.090 millones de bolivianos, de los cuales un 10% es para salud, que equivale a 23.590 millones de bolivianos. Para salud, un poquito más, no, un poquito menos, 25.000, ah, no, más, educación, 25.370 millones de bolivianos, lo que representa un 10,8% del presupuesto general. El sector defensa, 4.000, y gobierno, 4.000. Por si acaso, vamos a ver justicia al volver del corte. Gracias por continuar en Sintonía de Avia Yala Televisión en esta noche irreverente, haciendo una evaluación de los temas que ha marcado la agenda. En el primer bloque hemos hablado acerca del informe del GIEI. Ahora, en lo político, la marcha por la patria, ¿fue una demostración de la musculatura que tiene el movimiento al socialismo? ¿Recuperó las calles, que para algunos analistas las había perdido? Yo no sé si había perdido las calles, yo creo que no. Pero la marcha viene y vino con mandatos concretos, democracia y justicia. ¿Por qué se tuvo que dar esta marcha? Porque hubieron dos derrotas no muy importantes, pero, en fin, dos derrotas seguidas que fueron la ley 386, que, bueno, primero no salió y luego cuando salió se abrobó, ¿no? Entonces, para el gobierno además, que suele ser tan sólido, fueron derrotas importantes, ¿por qué? Porque era una ley muy importante, no era la ley de legitimación de ganancias ilícitas, que como no se dio, eso puede traer consecuencias económicas muy fuertes al país. Entonces, en ese sentido, esto sumado al discurso fascista, que sigue estando encabezado por Luis Fernando Camacho, estaba generando convulsión en la sociedad. Recordemos a Basilio Titi, que fue asesinado por cívicos en Potosí. Sí, creo que todo esto ameritaba de nuevo una demostración de fuerza. Y no solo una demostración de la musculatura, sino de estas demandas. Como digo, la marcha no vino por venir y decir, somos más, nada más, que también. Pero vino a la paz para decir, nosotros somos más y vamos a hacer que la democracia se respete, no va a pasar otro golpe de Estado, y vamos a hacer que la justicia se termine dando y se siga dando y se sigan dando los procesos necesarios. Para mí eso fue lo más importante, ¿no? Bueno, de la marcha, ¿qué se puede decir? Se dijo que vinieron de este coro a coro. Creo que no fue una marcha como las que históricamente conocemos, las marchas donde realmente se reclamaban unas reivindicaciones profundas, del sector minero, por ejemplo, ya lo habíamos tocado en algún tema. Se ha gastado mucho dinero para hacer publicidad, sobre todo a la organización y la fuerza que ha tenido que demostrar. Básicamente, básicamente, básicamente es demostrar que el MAS todavía tenía el poder, que tiene fuerza de organización. Y bueno, ¿no? Frente a lo que ocurría, que ha habido una movilización de los sectores urbanos, movilizados, que se han parado contra aquella aprobación de esta ley 1386. ¿Cuál es el dinero para la publicidad? Entonces, lo que siempre pasa en televisión boliviana mostraron. Una cosa, lo que tienen que hacer los periodistas es cubrir los hechos que suceden en el país. Mal estaría que no cubrieran una marcha de millones y millones de personas. Está bien que cubran los hechos. Estoy totalmente de acuerdo, pero también tienen que cubrir muchos otros hechos que, del que hablamos hace rato y Andrés me dio la razón, que se debe informar. Lo que está haciendo el gobierno, estamos haciendo esto y no informan. No informan. Pero estamos hablando, volvamos al tema. Yo no estoy de acuerdo con esta marcha porque yo considero que se ha hecho un despliegue para demostrar esa fuerza que tiene el MAS, que lo ha demostrado en la capacidad de organización, nuevamente lo vuelvo a reiterar, y que ha sido como una contraposición para el ataque de los sectores urbanos que se han movilizado contra la ley 1386, porque ahí no ha habido una estructura política. Eso es lo que hay que diferenciar. Las movilizaciones y el Comité Pro Santa Cruz no son políticas. Los comités cívicos son los que han salido a movilizarse y han llamado a sus convocatorias y demás. Y ahí ha salido la gente y se ha logrado derogar, que era el objetivo principal, derogar esta ley, que iba a investigar los ingresos económicos de los sectores privados. Entonces, eso es lo que... En contra de eso es lo que se ha... O sea, la ley no es así. Es para cuando hay indicios de lavado de dinero que no es investigar a los sectores privados. Si estábamos todos felices y contentos, ¿por qué? Porque la linda derecha tiene mucho quivo para pagar medios de comunicación y lavar el cerebro de la gente. Y el gobierno... ¿Cuáles son tus pruebas? También te digo, ya has dado con pruebas, así como me pido que quiénes son. Ah, te digo con pruebas. Unitel, Página 7, tienen un montón de dinero y mucha pauta. Entonces, ¿cuáles son esos contratos? Yo te doy una prueba, yo te doy una prueba. En los... Ninguno de los artículos de la 386 hablaba de comerciantes y transportistas. O tú me puedes mostrar un artículo. ¿Me puedes mostrar un artículo? Pero Andrés, cuando se movilizan esos sectores, que son los transportistas, son trabajadores independientes, no tienen nada que ver con el sector público, no tienen nada que ver con el Estado, por lo tanto son sus ingresos que se constituyen propios. Y que ahí te metan la mano al bolsillo para investigarte todos tus movimientos. Ingrid, Ingrid, Ingrid. Ese ha sido el descontento de la sociedad por la que ella se ha movilizado. Por lo tanto, no hubiera tenido el resultado final del cual estamos discutiendo. Ingrid, desde los 90, desde los 90 que tenemos una instancia que investiga los movimientos financieros en el país, es que estas instancias pueden acceder a tu cuenta sin secreto bancario, se están estipulando esas leyes desde los 90. Eso fue lo que decía, que era una serie de manipulaciones, que fueron políticas, que eso empezó en realidad por Comunidad Ciudadana y creemos desde su bancada, que empezaron a decir que esa era una ley pro cubana, nicaragüense, pro venezolana, y un montón de sartas de errores. Y entiendo que tú me digas, los trabajadores están disconformes. Es verdad, la mayoría de este país dijo que se habían matado a sí mismos. Los sectores informales. Sí, los sectores, muchos sectores de este país en el 2019 dijeron que se habían matado a los desencata. No porque mucha gente diga eso, se vuelve verdad. También hay una serie... Eso no tiene nada que ver con lo que los trabajadores privados, los sectores privados, los empresarios independientes, los unipersonales, no tiene nada que ver con el trabajo que realizan con los hechos de desencata y zancada. Más bien nadie se los ha perjudicado para no trabajar en esa época. Me refiero, me refiero, me refiero a que hay muchos ciudadanos que creyeron en esa mentira, no porque muchos crean algo, no vuelve verdad. Y lo que yo te digo, incluso en las últimas semanas antes de que se derogue la 1386, el ministro de Economía y de Obras Públicas se acercaron a ciertos sectores. Los sectores que se acercaron, incluyendo los alcaldes de las municipalidades y sectores gremiales que se reunieron, aceptaron y levantaron las medidas de presión. Rómulo Calvo ordenó a que el sector comerciatado no se reúna con el gobierno para la socialización. Si creíamos que estaba ya declarado que era malo, pero eso es que se siente. No había diálogo, consulta previa, no hubo eso. No tiene que haber consulta previa en todas las leyes que se aprueban. ¿Cuántas leyes se ha aprobado este año? Por eso tenemos un parlamento que se tiene que discutir, por eso elegimos representantes. Y a eso quiero ir con mi intervención sobre la marcha por la patria, no quiero volver a ese tema. Esta marcha fue una respuesta, una necesidad y que estábamos centrado en un estado de ingobernabilidad. Estamos hablando no solo de la 2.18 y la 3.86, estamos hablando que incluso querían tirar la ley, ¿qué? La ley de... bueno, un paquete de leyes, incluso metieron a la ley contra la violencia a la mujer, ¿no? Me acuerdo que estaba dentro del paquete. Sí, la 3.48. Eso es lo que se observa. No, 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 permíteme, permíteme. Eso quería la oposición. Después de que se tiró la 3.86, dijeron, no vamos a parar hasta que no se tire el paquete de leyes malditas. Ese era el eslogan de Carlos Mesas y Fernando Camacho. Ahí parecía que estábamos entrando en aislamientos, todos sabíamos lo que buscaban. Y eso es lo que hemos criticado, Andrés, en los programas, que no ha habido la capacidad de debate de los asambleístas, de los senadores, diputados, para poder resolver ese problema ahí dentro del Congreso. ¿Cuándo fue aprobada la 3.86? Ahí no se pudo, esa es la capacidad que no tuvieron. Y por eso se tuvo que trasladar el problema a las calles, para que las calles lo resuelvan, como siempre se ha hecho en este país. Por la incapacidad de nuestros gobernantes. ¿Cuándo fue aprobada la 3.86? ¿Cuándo fue aprobada la 3.86? En agosto, si no me equivoco. Ajá, ¿y cuándo fue la movilización? Posterior a agosto. Noviembre, octubre. Eso se había aprobado sin problemas, porque la gente ni siquiera se preocupaba por algo que sería para sancionar a alguien como Arturo Murillo. Porque existen todos los países. Los medios de comunicación y los partidos de oposición asentaron esa idea de que eso iba a lastimar a la gente. Y la gente fue tan... Iba en esa onda que se movilizó. Por eso precisamente, por esos desmanes, tanto de izquierda como de derecha, de los políticos que transan en contra de la sociedad. No hay ninguna transa, hay una mala socialización. No, no, porque están ahí. Sí, Andrés lo dijo. Estaban ahí los parlamentarios de la derecha. A ver, indigamos que tuviera razón. Aprobaron eso. En el procedimiento les decía aprobar. Ahí está. Totalmente, lo aprobaron. Lo aprobaron. ¿Y por qué no dijeron en su momento, en agosto, como acaba de decirlo en las fechas, por qué no se dijo y no se cuestionó en agosto cuando se estaba aprobando? Porque a nadie le importaba porque le tocaron el bolsillo a Camacho y pagó a sus medios. Eso es lo que criticamos como sectores de la población, como ciudadanos, civil, criticamos. ¿Por qué? ¿Por qué hay estas alianzas de corrupción contra estos ítems? ¿Qué alianzas? Claro, eso es lo que se ha visto en los ítems fantasios. Ya, y digamos que tuviera razón que no la tienes con el tema de la ley. Ya, incapacidad del mando. Y eso nos lleva a quebrar con la patria. No tiene nada que ver con la marcha por la patria. Eso nos lleva a índices elevados de pobreza, de desocupación. Evo no lo quiere la gente, Evo solo viene para ser presidente de nuevo. No, aquí no vamos a hablar de un referente líder, porque estamos hablando de lo que es la incapacidad de nuestros gobernantes por hacer sus tranzas políticas y no decirle la verdad a la población. En su momento. Puedo decir, dame un minuto con cronómetro y te lo digo. Ya, tanto decir, a Evo no lo quiere nadie, Evo solo viene para ser presidente de nuevo, es una farsa. Y Evo convoca el solito a una marcha y te viene pacto de unidad y te mide un millón y medio de personas que nadie ha movido en este país. Siete días caminando y yo he estado en la marcha y la gente le sangraba los pies. Déjame terminar, Ingrid, por favor. Ya, ya, ya. Y te vienen hasta aquí solo para dar dos mandatos y para respaldar a un gobierno. Bueno, eso no demuestra que hayan aquí tratitos de corrupción o que hayan patrones ni lo que sea. Demuestra un pueblo organizado y un partido que sigue siendo más fuerte que los otros que se van creando y desapareciendo cada cinco años. Que la marcha se convierte en un parteaguas en el quehacer político en el último trimestre. O sea, hay un antes y un después de la marcha por la patria en el ámbito, en la arena política. Mira, para mí sí lo es justamente porque responde a todo esto que estaba diciendo y debatiendo con Ingrid. Y él más muestra que tiene esa fortaleza y muestra que tiene la unidad que se decía que ya no tenía. Eso es como un factor que le devuelve esa gobernabilidad que parecía que había perdido. Sumado, sumado a lo de los ítems fantasmas. Que yo creo que si los fenómenos son tan cercanos, el golpe que tuvo la oposición con los ítems fantasmas. Más la marcha, la fortaleza de la marcha por la patria. Sí, para mí es un parteaguas porque le ha vuelto a dar gobernabilidad a Luis Arce Catacora, la cual parecía que se estaba perdiendo o estaba en disputa durante las movilizaciones. Y yo creo que el punto que daba es que es sumamente importante. Más allá de las simpatías, se vio o se relanzó el liderazgo de Evo Morales con la marcha por la patria. Es un actor suéctrico. Pero no debemos decir que el presidente actual es el presidente Catacora, ¿no? Evo está detrás demostrando unidad y demostrando un partido y un pueblo organizado que no está como la derecha comiéndose las orejas como ratas. Nuestro presidente actual no lo puede hacer solo. O sea, va a necesitar siempre del líder Evo Morales. No, nuestro presidente actual se debe a su pueblo, no se debe a su bolsillo, que es distinto. Entonces tú estás diciendo que Evo Morales tiene la capacidad de movilizar y no el presidente actual Catacora. El partido. Evo es el presidente ahorita del partido. Entonces ahí está la cuestión. ¿Qué tiene de mal? O sea, es un líder histórico, es un líder social. Más bien, como analistas, deberíamos entender su capacidad para lograrlo. Es un líder, yo lo he apoyado al principio, yo creo que he sido la más evidente en la primera gestión, porque ha sido un presidente digno que se ha elegido a salir de las más. Pero ¿qué pasó? Se ha transformado, ¿no? Ha pasado los 14 años y ha habido cambios. No sé si ha sido por el entorno político que lo ha asesorado mal o porque se ha corrompido estando mucho tiempo en el poder y los hechos de corrupción están ahí, están empresas del Estado que se han ido constituyendo que al final han acabado sin utilidad y no están dando ningún redito al país. ¿Qué empresa no tiene utilidad, Ingrid? ¿Vamos a hablar de los detalles de las empresas? Dime una. Yo creo que no, ¿no? Dime una que haya creado el presidente que no tenga utilidad. Ocho hechos de corrupción. Igual, más allá de eso, más allá de eso, justamente, yo creo que como tú piensan muchos, justamente por eso yo creo que Evo Morales había tenido su imagen un poco reducida, o bastante reducida, hay que decirlo así. Y estaba en duda sobre su lugar político, incluso dentro del movimiento socialismo. Creo que con la marcha por la patria se relanza un liderazgo muy importante. Yo creo que eso es definitorio incluso para las próximas coyunturas políticas. Y esto lo digo desde un lugar intentando ser analista. Más allá de mis simpatías políticas, es un hecho. Está el problema porque ahí estamos prolongando el poder a un solo líder político. No, no, no. Habiendo muchos otros líderes. Era un millón de personas que acudió a esa convocatoria. Hemos cuestionado en diferentes programas de esta gestión que hay ausencia de liderazgo. ¿Por qué le tenemos que entregar el liderazgo a un solo referente? Ya, Ingrid. Porque no hay la capacidad de liderazgo de construir. No hay jóvenes. Está bien. Tú no te consideras un líder preparado. Kiara no es un líder preparado. Está bien, Ingrid, Ingrid, una voz. ¿Qué es Andrónico? ¿Qué es Adriana Salvatierra? ¿Qué es Evo Morales? Adriana Salvatierra ha estado presente ahí en su momento. ¿Qué políticas femeninas ha hecho Adriana Salvatierra estando ahí? ¿Qué políticas? Estructurales, donde las mujeres. ¿Dónde? Te recuerdo la 348, la de violencia. ¿Te recuerdo la 348? Eso ha hecho Adriana Salvatierra y tu querido Evito Morales. Son los que más han ayudado a las mujeres en este país y no me lo puedes contradecir. Porque esa es la única ley que ha defendido a las mujeres en este país. Con la paridad, con la paridad. Eso ha hecho Adriana Salvatierra. Y ahora vamos a hablar de feminismo y demás. Es que me dices una cosa, te la arrabajo y no me das a tos. Los actos sí, dices de feminicidio, ¿por qué se siguen aumentando? Esa es una cuestión sociológica, te la explico. Cuando el gobierno y el Estado están en contra y las mujeres empiezan a decirle, oye mierda, ¿vos no me puedes pegar? Ahí hay una reacción, acción y reacción. Yo cuestiono a las lideresas que están actualmente en los espacios políticos que son las mujeres. Que actualmente no están tocando fondo que es, por ejemplo, hacer políticas estructurales en beneficio del sector de las mujeres. ¿Quién más ha ayudado a las mujeres en este país ha sido el más? En la paridad. No, no, no por la paridad, por la 3.86 y por capacitaciones. La distribución de tierras de mujeres campesinas, lo cual no ha pasado hasta antes de la primera gestión. No, 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 mujeres no podían tener esa tierra hasta la primera gestión del más. No, aparte, hasta hace pocos años, cuando tú querías hacerte una cesárea, te la tenía que firmar tu marido. Pero eso el amigo Evito lo ha cancelado, aunque no creas. Igual yo creo, y eso te digo así, Ingrid, justamente... Es una crítica que hay que hacer, ¿no? A las mujeres que están sentadas en poderes públicos. Si realmente han tocado el punto de reformar políticas estructurales para las mujeres, para Benefidora de la Mónica. Ingrid, Ingrid, igual creo que es importante, incluso para la gente que nos sigue, pensemos que Evo Morales ha sido el chivo expiatorio de todas las críticas de la oposición y le funcionó bastante bien desde el referéndum del 21F. Todos los problemas, todo, se estaba pasando algo en Turquía, se atribuía a Evo Morales. Aquí, ¿cuántas veces hemos dicho que la oposición cuando no sabe qué decir, saca a Evo Morales? Y le funcionaba muy bien porque la popularidad de Evo Morales estaba bajando. Y ahora estamos viendo que esta marcha, esta marcha está mostrando otro fenómeno. Yo sé que tú vas a decir, está mal. Y bueno, es tu criterio. Pero aún así no me explicas por qué Evo Morales ha podido convocar a tanta gente. Así y sin una demanda, como tú dices. Porque hay ausencia de liderazgo. Bueno, yo creo que es algo mucho más. Y la ausencia de liderazgo se construye, incluso en el MAS, incluso dentro del MAS, porque es el único líder que tiene. Si la oposición pierde a ese chivo expiatorio, ¿qué va a pasar? La prolongación, hemos dicho que la prolongación en instituciones y en el Estado, en espacios de poder, ocasiona la corrupción. Y es lo que se ha demostrado. Ha habido muchos hechos de corrupción. Tenemos que irnos a una pausa, por favor. Nos vamos a la última pausa de esta noche, pero les quiero dejar una pregunta. Si la marcha por la patria relanzó el liderazgo o reposicionó el liderazgo de Evo Morales en torno en el campo político del centro hacia la izquierda, ¿cuándo una marcha por la patria y cuándo un relanzamiento del centro hacia la derecha? A ver, al volver del corte, ustedes responden. Y ya en la parte final, la manera de conclusiones, básicamente, la pregunta que les lanzaba antes de ir al corte. Si la marcha por la patria reposicionó a Evo Morales nuevamente en la centralidad de la política boliviana, ¿cuándo una marcha por la patria y en la oposición? Eso, no podría responder, te digo, ¿no? La oposición tendría que demostrar con un nuevo liderazgo que no lo hay. Bueno, Carlos Mesa ha fundado su partido. Finalmente, Comunidad Ciudadana es un partido político. Pero somos criticados. Samuel Doria Medina ha renunciado a la presidencia de Unidad Nacional. Son líderes que ya creo que han intentado en las elecciones, se han postulado y no han ganado, ¿no? El resultado ya lo dice mucho. ¿Deberían jubilarse para ti? Deberían de cambiarse nuevos liderazgos, sí. Deberían de jubilarse y buscar nuevos referentes que salgan de sus organizaciones sociales o de donde tenga que emerger, pero un nuevo líder que realmente luche por este país, que es lo que se necesita, ¿no? Y como decías tú, Evo Morales ha salido como nuevo, yo creo que en el MAS, creo que hay muchos líderes políticos. Ahí está el vicepresidente también David Choquehuanca, ¿no? Como un líder con toda la cosmovisión y el entendimiento que tiene sobre la naturaleza, que es lo que no se habla, sobre el impacto medioambiental que está sucediendo también, por ejemplo, esos son nuevos liderazgos. Yo creo que prolongar a un solo líder ya es volverlo dictador y, bueno, eso creo que no va y la sociedad no va a querer. Gracias, Ingrid. Gracias. Kiara. Aquí le voy a dejar a Andrés que haga la brillante locución que ha hecho aquí en el corte, que me parece tremenda, pero bueno, luego de Andrés lo dirá. Me parece que, que nada, que esta marcha demuestra varias cosas. Entonces, primeramente, que Evo Morales sigue siendo el político más capaz de este país, probablemente de toda Latinoamérica. Y no estamos hablando de Evo como líder solamente, sino de el MAS como partido, como instrumento que está en el gobierno, porque es un instrumento del pueblo para estar en el gobierno del MAS. Y que está demostrando el MAS nuevamente, porque lo ha demostrado muchas veces, que está unido y organizado y listo para defender la soberanía del país, de la nación. Eso es lo que está demostrando esta marcha. Y quería recordar una cosa, ¿no? Mucho se habla de que Evo dictador, de que el MAS dictatorial y no sé qué. Pero cada año Evo, cuando era presidente, se reunía entre el 27 y 29 de noviembre con las seis federaciones del trópico, porque son sus bases y Evo sí se debe a sus bases y a sus raíces. Y se hacía un análisis, una autocrítica crítica con algunos ministros y se reevaluaba la gestión. Cosa que en su vida ha hecho el neoliberalismo aquí en el país. Y lo hemos visto en resultados. ¿Por qué no hay esa autocrítica? Porque esa autocrítica, si bien se dice que no está, en muchos aspectos no está dentro del gobierno. Pero estructuralmente, en el MAS, está esa autocrítica. Porque felizmente las bases se hacen escuchar. ¿Y qué ha pasado ahora? Que Evo, con sus bases, se ha hecho escuchar y le ha dicho al gobierno nacional, estamos aquí respaldándote, Lucho y David, estamos respaldando. Y vamos a pugnar porque haya democracia, porque no se dé un nuevo golpe de Estado y porque se haga justicia por todas las masacres y abusos que hemos visto. Entonces, en ese sentido, eso. Justicia y democracia han sido los mandatos de esta marcha. Y con toda la fuerza que ha demostrado, yo creo que en el 2022 estaremos viendo esa justicia y democracia. Gracias, Kiara. Andrés. A ver, respondiendo primero a tu pregunta, Diego. Yo me estaba preguntando, a ver, una marcha, como con el MAS daría bien a la derecha. Yo creo que históricamente lo que vemos es que no, que nunca la derecha boliviana ha tenido una movilización de masas que le haya sido útil. Me ha puesto a preguntarme, ¿cómo ha hecho la derecha para llegar al gobierno? Y la mayoría de sus gobiernos, lamentablemente, han sido dictatoriales y regulares. Hablamos del periodo dictatorial inaugurado en el 64 hasta finales de los 70s y la lamentable 2019 al 2020. Dictatoriales, irregulares, inconstitucionales. Pero hubo un periodo considerablemente largo en el que la derecha gobernó en este país y fue después del 85, después de la caída de la UDP, que fue nuestro gobierno democrático en los 80s, para los que nos siguen en casa. Y bajo qué discurso llegó la nueva derecha y tuvo un buen periodo, más de 10 años, casi 20 años, en el gobierno. Un discurso de la eficiencia. Un discurso de nosotros vamos a darle a este país estabilidad económica. Nosotros vamos a sacarnos de la hiperinflación, de la mala gestión de la UDP. Y así estuvieron gobernados bajo el discurso y la retórica neoliberal, una eficiencia técnica, tecnocrática, hasta que se agotó su modelo. 20 años. La industria en Santa Cruz. Permíteme. No, no, eso fue antes. Fue antes incluso. Pero bueno, ese modelo... El punto al que quiero llegar, ese modelo se agotó y fracasó. Pero el punto al que quiero llegar es que si la derecha ganó en democracia, si ganó en estas historias desde la Revolución del 52 mediante las urnas, fue mediante un discurso de eficiencia, mediante un discurso de institucionalidad. Incluso yo creo que Carlos Mesa, si es que logró algo en 2019, fue a veces, pues en un lugar, sí, yo voy a retomar lo bueno del más, pero con mayor institucionalidad, en referencia al 21F. Y te digo eso, concluyo yo con eso, pero respondí la pregunta del Diego. ¿Qué has dicho que has dicho algo? También, también. Respondiendo primero a lo del Diego. Yo creo que la derecha tiene que dejar la chicanería que está mostrando en el Parlamento y lo que está mostrando con el Comité Pro Santa Cruz. Y tiene que, si quiere retomar la senda del debate democrático, tener una propuesta concreta, institucional y de eficiencia. Tiene que decir algo que pueda ser mejor que el más. No basarse en criticar al más, que es su única estrategia desde el inicio del siglo. Y bueno, brevemente, lo que Kiara mencionaba, que era lo que intentaba decirle Ingrid y no podíamos poner el debate, era de que la oposición justamente se ha basado desde el 2016 en criticar a Evo Morales. Solamente en eso y les funcionó muy bien porque la popularidad de Evo estaba en caída. Sin embargo, vemos que ahora la popularidad de Evo está creciendo y se está volviendo a posicionar como un líder positivo para las masas. ¿Qué va a hacer la oposición sin ese artilugio? Ya lo vimos conocido en Fantasmas. Intentaron responsabilizar a Evo de la corrupción de Sosa y de, ¿cómo se llama él? Perse. Y de Perse y Fernández. ¿Les funcionó? No. Entonces, ¿qué va a pasar con la oposición? Van a tener que ir reinventando. Sí, para terminar yo, es un poquito. No, 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 no voy a decir eso. Se van a abusir. No, lo que... El político es un cazador de votos. Por lo tanto, el político sí tiene la lectura de lo que necesita la sociedad y la sociedad necesita que sus gobernantes sean transparentes y que sus gobernantes trabajen y que les dejen trabajar y que el Estado tenga menos manoseo a los sectores privados para que ellos puedan interpelar y trabajar y aportar, ¿no? A la agroindustria, a los sectores como son los modelos de Santa Cruz, que es el Acápite y el Crisol, que dicen los informes económicos de este año, que dice que Santa Cruz, el 70% de economía y que crece constantemente, es ese modelo, es Santa Cruz. Entonces, ese sería. Gracias. Bien, muchas gracias. Cazador de votos, está bueno esa. Cazador de votos. No, mejor el cazafantasmas, está más de moda. Bueno, este ha sido el último programa del año. No hay que celebrar con agua, pero sí que nos vaya bien. Háganse bien. Salud, muchas gracias. Que sea un lindo 2022 y nos estaremos reencontrando, por supuesto, solo acá, por Avia y a la Televisión. Permiso. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!